Caliche Sonwita es un hombre de 71 años que ha vivido aislado desde los 16 debido a su profundo temor a la compañía femenina. Sí, has oído bien, le tiene miedo a las mujeres y ha construido una valla alrededor de su propiedad para asegurarse que ninguna mujer se le acerque. De hecho, confesó que cualquier interacción con mujeres desencadena en él un intenso miedo. Pero el miedo de este hombre no es algo superficial y sin fundamento, sino que es debido a la ginefobia, una condición psicológica que involucra un temor irracional a las mujeres que puede causar ataques de pánico o presión en el pecho, sudoración, latidos cardíacos acelerados y dificultades para respirar. Lo más sorprendente de su historia es que, a pesar de su aislamiento, son las mujeres vecinas quienes cuidan de él y durante 55 años le han entregado alimentos y artículos esenciales a través de la valla para mantenerlo seguro y alimentado. Gracias. 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 Gracias.